Buenas tardes Ander, un saludo. Bueno, última jornada de liga. Llegáis dependiendo de vosotros mismos para conseguir la salvación. También el rayo depende de sí mismo para jugar la promoción de ascenso a primera. ¿Cómo analizas toda la situación? Hola, buenos días a todos. Pues bueno, es el partido que esperábamos. Importante llegar con vida a la última jornada, depender de nosotros y a partir de ahí saber que va a ser una final, que va a ser una guerra. Los dos equipos nos jugamos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, pues va a ser un partido muy competido, ¿no? Porque al final hay muchas cosas en juego. Sobre todo yo creo que nosotros tiene que primar eso, ¿no? El saber que no estamos jugando la vida y que tenemos que darlo todo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero que bueno, que ya no nos podemos guardar nada, último partido de liga y hay que ir, hay que ir con todo. Bueno, ¿cuál es tu análisis del equipo de Andón Iraola y también los factores claves que pueden ser determinantes para el resultado final del partido? Bueno, pues es un equipo que se ha visto durante, durante toda la temporada, que ha estado en los puestos de arriba, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí yo creo que ofensivamente tiene un potencial de lo más alto de la categoría, ¿no? Con muchas variantes en la parte de arriba, creo que sus delanteros pues tiene muchos y que se combinan muy bien, ¿no? Y luego pues un bloque que llevan años jugando juntos, aunque el entrador sea nuevo, ¿no? Pero que se conocen muy bien, ¿no? A partir de ahí pues nosotros sabemos que nuestro partido pues va a pasar por ser muy fuerte, ser lo más seguros posible, ser muy contundentes cuando ellos nos ataquen y a partir de ahí pues, como se ha visto estos últimos partidos, ¿no? Disputar cada balón como si fuera el último, ofensivamente intentar hacerles daño con nuestro juego directo y ¿por qué no? Pues en, como se vio el otro día contra el Cartagena, pues aprovechar los contraataques, ¿no? Creo que ahí estamos dando un paso importante, ¿no? Y que podemos hacerles mucho daño. Hola, Ander, muy buenas. Bueno, mirando un poco hacia el partido del otro día ante el Cartagena, no sé si fue una de las paradas más importantes de tu carrera, esa casi en el último minuto a Clavería, ese balón que buscaba la escuadra. Pues puede que sí, puede que sí. La verdad que el otro día, la situación en el partido en la que estábamos, con lo mucho que había en juego, llegar a esos minutos y tener una acción así, ¿no? Pues sí que es verdad que se da relevancia y que por suerte, ¿no? Pues salió bien, ¿no? Desde el momento que sale el tiro, yo veo que va muy fuerte, que va muy ajustada y comentando, al final yo creo que llego porque, porque, porque el balón iba adentro, si va afuera yo creo que es imposible llegar a un balón así, ¿no? Entonces, pues mira, yo creo que por suerte salió bien y luego, pues que al final lo bonito de todo eso, ¿no? Es que se ve recompensado el trabajo de todo el equipo, ¿no? Que ha hecho ya no solo en el partido del otro día, sino estas últimas semanas, ¿no? Que lo está dando todo, que está peleando hasta el final, sufriendo como nosotros sabemos sufrir, ¿no? Y mira, pues poder conseguir la victoria el otro día, pues es, es, fue la, fue un, fue una alegría inmensa, ¿no? Porque, pues, llegar al último partido dependiendo de ti mismo, pues, pues era algo que, que unas semanas atrás, pues, pues la habíamos firmado a ojos cerrados. De cara al partido del domingo, bueno, ojalá no haya que hacer cuentas porque se gane, pero en caso de no ganar durante el partido, ¿tú personalmente eres de los que quieres saber cómo van los rivales o prefieres que ni te lo cuente? En el momento que estás dentro del partido no te enteras, porque por mucho que no te sale ir a preguntar, bueno, el otro día con público sí que te va encantando algún resultado desde la grada, sí que lo escuchas, pero en el momento que estás dentro del, del verde no te da tiempo, eh, los partidos son muy intensos, eh, sabemos encima que, que va a ser un partido en el que ellos, eh, van a seguir con todo, van a intentar dominarnos y seguramente toque estar muy, muy centrado, ¿no? Entonces, al final lo que intentas es hacerlo lo mejor posible en el partido porque, porque sabes que si, que si estás bien, que si tienes la suerte de ganar, eh, consigues la salvación, ¿no? Entonces yo creo que, que eso nos viene bien, ¿no? El, el estar enfocados en el partido y el saber que, que dependemos de nosotros para, para conseguir la salvación. Muy buenas, Ander. ¿Crees que, que a ellos el resultado del Sporting también les puede afectar? Quiero decir, que a lo mejor si les llega la noticia de que el Sporting, pues, que un resultado muy adverso puedan bajar un poquito el, una marcha y que os dé un poquito de más chances a vosotros. Es, es especular, es especular. Yo lo, lo que he vivido en estas últimas jornadas, tanto ahora como, como el año pasado, como, eh, en Majada Onda, al final el jugador que está jugando, eh, no tiene constancia de lo que, de lo que pasa alrededor, eh, estás al partido, estás en, en el fragor de la batalla, ¿no? Y, y no te da tiempo a andar pensando si, no, a ver qué, qué están haciendo el Sporting, si me entero, que podemos, no, tú vas a competir, vas a pelear el partido y, y eso va a ser el domingo, va a ser una guerra en el sentido, porque los dos equipos tenemos, vamos a estar peleando hasta el final por, por conseguir la victoria. Controlar la, un poco la ansiedad y los nervios puede ser también clave, tanto a lo largo de la semana, ¿no? Sobre todo conforme va llegando el partido y luego también dentro del propio día del partido. Sí, 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 en ese sentido yo, yo estoy tranquilo respecto a, a la plantilla que tenemos, ¿no? Eh, gente que ya, pues hemos estado en estas circunstancias y que, y que sabemos afrontarlas como, como tocan, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que hay ganas de que llegue, hay ganas de, de que llegue el domingo, de salir al campo, de pelear de tú a tú contra, contra el rival, pero bueno, luego, pues eso, eh, al final tenemos que tener también la tranquilidad de, de saber aprovecharlos cada momento de partido, ver cómo, cómo se desarrolla y, y bueno, yo creo que, que ya te digo, en ese sentido el, el equipo, la plantilla es, es veterana, tiene experiencia y, y vas a administrarlo bien, ¿no? Y ahora última, por mi parte, puede ser clave también que haya o no haya público en Vallecas, que les deje meter gente o que al final, pues como les ha ocurrido hasta ahora, no puedan tener a su público, porque además, Vallecas es un campo con, con mucho ambiente, con gente que anima muchísimo, ¿eso crees que también puede ser clave? Sí, yo sobre todo estoy esperando para, para ver si pueden, si pueden entrar los, los haytas el, el domingo del partido, que ya me han dicho, me dijeron ayer que, que van a ir a Madrid y a mí lo que me, me gustaría es que ellos pudieran verlo, ¿no? A partir de ahí, pues, no sabemos, porque así como cuando, cuando entró público aquí, eh, la decisión se tomó un jueves, el partido era el sábado, se hizo todo rapidísimo, ¿no? Entonces, va a ser algo que hasta última hora no, no se sepa, entonces, pues bueno, eh, a partir de ahí, sabemos que, que Vallecas con público es un campo que, que aprieta mucho, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros estamos tranquilos en ese sentido, eh, hemos competido bien con público esta semana, sin público durante toda la liga, así que bueno, ya es algo a lo que estás adaptado y, y bueno, no, no es algo que, que nos preocupe ni que estemos pendiente de ello. Buenas tardes, Ander, hablas de la, de la afición, se percibe desde la grada que tienes una reciprocidad especial con la, con la afición, ¿cómo ha sido jugar estos dos últimos partidos? Tú, sobre todo, en la portería, lógicamente, muy cerca de la afición. Sí, pues había, había ganas, la verdad que había ganas y el primer día contra el mirandés, cuando sales ya a calentar, cuando sales al partido, llegas a la portería, pues notas, notas que, que la verdad que la afición aquí, pues conmigo particularmente y, sobre todo, con el equipo, ¿no? Pues que, que, que está ahí, ¿no? Que te está apoyando, que, que está pendiente de ti, que quiere que lo hagas bien, ¿no? Y eso, pues, pues al final te da un plus, ¿no? Yo así lo, así lo sentí el día del mirandés, así lo sentí el otro día contra el Cartagena, lo sentí durante toda la temporada pasada que, que hubo público, ¿no? Y, y es de agradecer porque, bueno, al final tú como futbolista, pues siempre intentas hacer lo mejor posible, entrenas para ello y, pues bueno, eh, saber que vas a salir el fin de semana delante de tus aficionados y que, y que te respetan, que, que te van a animar, ¿no? Pues es algo que, que te hace, pues, eh, estar durante el partido mucho más concentrado, mucho más metido y para intentar, pues darles esa, esa alegría. Parecía complicado, Ander, igualar o acercarse a la racha de catorce puntos de dieciocho que visteis la temporada pasada, ahora lleváis siete de nueve, ocho de los últimos quince, ¿qué os ha aportado Rubén Alves? Bueno, pues, eh, un poco parecido también al año pasado, ¿no? Eh, mensajes positivos, mensajes de, sobre todo el incidido en el, en el orgullo que tenemos que tener, ¿no? De sabernos que, que durante el año yo creo que el equipo ha hecho partidos muy buenos, ha hecho, eh, vamos, que ha estado bien y que, joder, que durante estos últimos meses, pues había perdido un poco eso, ¿no? Y él, él, sobre todo, nos ha transmitido eso, el decir, hostia, habéis hecho un año bueno, habéis hecho partidos buenos, joder, tener ese orgullo de querer salir adelante, querer ser, volver el mismo equipo de antes, ¿no? Y, y creo que, que ha calado, ¿no? A partir de ahí, pues luego, pues, al final los partidos son resultados, circunstancias y, pues bueno, sí que es verdad que igual podríamos haber tenido un poco más de premio, pero bueno, eh, esta es la situación en la que estamos, ya no se puede mirar hacia atrás y, y solo queda un partido, ¿no? A partir de ahí, eh, hay que afrontarlo con positivismo, de decir, si ganas, estás salvado, si compites y peleas como estos últimos partidos, vas a tener tus opciones, ¿no? Así que, yo creo que, que eso es lo mejor que, que nos puede pasar, ¿no? El míster nos, nos transmite eso y, y ya está. Yo creo que, que el equipo el domingo, pues, pues va a salir como estas últimas semanas a, a dejarse todo en el campo. Y por último, Ander, me gustaría saber cómo viviste como testigo directo ese golazo, el segundo, sobre todo, de, de Gerard Valentín, en un saque de esquina en contra, ¿cómo lo viviste desde la otra portería? Pues, yo lo vi, lo vi que fue un poco más lento de lo que, de lo que fue de verdad. Desde atrás, pues bueno, sí que, eh, yo creo que la clave estuvo ya en, en el córner que sacan ellos, ¿no? Que él, eh, además me acuerdo que yo le dije, y era rechace, tal, porque él era encargado de estar ahí, eh, a partir de ahí el balón voló y, y estuvo muy bien. Estuvo acertado desde el primer momento que gana la acción de cabeza y luego, pues, eh, lo que tiene es eso, ¿no? Las cualidades que, de la potencia y velocidad, pues, pues mira, sí que, sí que me alegro por, por él, ¿no? Porque, pues, al final cuando metes goles todo toma más, más relevancia y es algo que, que, joder, que se lo merece, porque, pues, eh, al final también está durante todo el año intentando hacerlo lo mejor posible. Muchas veces, pues, eh, no consigue meter gol, otras veces, pues ayuda, eh, ayuda provocando penaltis, ¿no? Pero sí que es verdad que al final el gol tiene un, una relevancia especial, ¿no? Y yo me alegro por eso, porque, pues bueno, eh, lo ha estado buscando durante todo el año, el otro día consigue un doblete, ¿no? Y, y un gol así que, que define también, eh, cómo es llegar Valentín como jugador, ¿no? Pues, pues, pues me alegro, me alegro por él. ¡Gracias!